Mira, en realidad hay casos en el estudio, alrededor de 14 casos que están a despegue de resultados de unos test este último fin de semana, y hay un caso positivo, una niña de 3 meses, que está considerada que es un gripe A, que está tratada en este momento y esperando que uno siga la evolución del cuadro. ¿Ese caso está complicado o está fuera de peligro la menor? No, todavía no se puede hablar de que esté fuera de peligro, es muy complicado, es un caso que tiene gripe A, un cuadro respiratorio que está tratado y hay que darle tiempo de ver cómo evoluciona. Lo está manejando del hospital en este momento. Si habla de una nueva epidemia, ¿se va a tomar algún recaudo particular? ¿Se va a realizar alguna actividad puntual? Mira, en realidad se espera, en cuestión de tecnología, que puede haber un rebrote en esta época, esto empezó muy precozmente, los fríos vuelven y eso hace que aumente el riesgo. Igual hay mucha población que se ha vacunado, lo cual baja los riesgos. Si hemos apuntado desde los centros periféricos, detectan los casos de riesgo y citarnos a vacunar, porque ahora nos hicieron caso que haga falta. Hasta ahora en Río Cuarto, ¿cuántos casos de gripe A se han registrado en lo que va del año? Confirmados 14 casos, y este sería el número 15. ¿Se ha comenzado a proyectar ya lo que tiene que ver con los dispensarios las 24 horas o todavía no? Estamos hablando con el autor Farrario y con el intervento de todo el tema este, y creo que ya eso habrá novedades en caso que haga falta, cuando lo crean pertinente, pero estamos estudiando la situación para dar respuesta prontamente a esto. Gracias por ver el video.